Dicen que no existe un paraíso, que arriba solo hay gases que contaminan el cielo ¿Dónde está esa mujer que una vez me quiso? Que me la traigan pa' que me quiera de nuevo Odio al odio, pero el odio que más odio es el de dos hermanos, se criaron en el mismo piso Hoy le explico al folio bajo un viejo flexo en mi dormitorio que el odio rompió lo que el amor les hizo Salen del alma las palabras que hablo y cuando más se quiere es cuando menos cerca están de nuestro lado Si Dios nos trajo al mundo es pa' que lo vivamos y protejamos a los nuestros del resto de ser humanos Tú ya te has ido y puede que llegue ya tarde, sin ser la mía te quise como una madre Hablo por mí, por cada uno de tus nietos, que el amor de un niño ningún adulto lo separe Mi sangre se calienta como aguas termales, lo que escribo sale de mis males, estados mentales Sé que puedes porque tú lo vales, me dijeron pero si te soy sincero ya no sé si quiero, ¿sabes? Después de ver el poder del dinero, capaz de enfrentar a su gente, a su misma sangre Pa' que queremos corazón si no es para querernos, o querernos cuando sea tarde No puedo verte aunque no dejo de pensarte, ojalá menos tiempo en el parque y más a tu vera La muerte dice más de lo que uno quisiera y si pudiera daría marcha atrás para escucharte abuela No es mal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, solo queda un hogar cualquiera No es mal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, hoy eres aire, sal y arena No es mal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, hoy eres aire, sal y arena Es posible que no llegue a comprenderte, si vivo para encontrarte y muero solo con perderte Somos seres frágiles soñando con ser fuertes, para plantar cara a la muerte Y qué ironía, que la mayor lección de vida es que si hay algo seguro es que morirás algún día Mi único consejo es Carpetien, tatuado en la piel, pa' recordar que un día me moriré El tiempo cobra cada segundo y nunca te fías y que vive como si vivieses en tu último día Los sueños se materializan, que nadie me exija ser lo que no quiero ser porque esta vida es mía Estoy luchando por los míos, por lo mío, no quiero ser más que nadie porque nadie es más que yo No mires por encima por mucho que hayas subido porque todos acabamos igual que todo empezó Para algunos ídolos, para otros locos, para mi ciclo solo es la fuerza que yo le invoco A la inspiración, cada canción que sale del coco es fricción con el corazón con el que yo me choco Bajo el foco, aunque el foco ya no brilla como ayer brilló el ateo de rotilla Dios le pidió que si la vida es un sueño y esta aún no se despertó, le deje dormir hasta que cumpla lo que prometió No puedo verte aunque no dejo de pensarte, ojalá menos tiempo en el parque y más a tu vera La muerte dice más de lo que uno quisiera y si pudiera daría marcha atrás para escucharte abuela Normal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, solo queda un hogar cualquiera Normal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, hoy eres aire, sal y arena No puedo verte aunque no dejo de pensarte, ojalá menos tiempo en el parque y más a tu vera La muerte dice más de lo que uno quisiera y si pudiera daría marcha atrás para escucharte abuela Normal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, solo queda un hogar cualquiera Normal que duela salir allá afuera y ver que ya no estás, hoy eres aire, sal y arena ¡Gracias por ver que ya no estás, solo queda un hogar cualquiera! Gracias por ver el video.